¡Hola! Somos Adipatri Las Cuchus, las amistaditas de la Cuchulibrería y hoy os traemos el Bujol de Octubre. Pues nada, ya por fin ha vuelto aquí la amiga, ya no me ha dejado sola y podemos volver a grabar y esas cosas. Sí, porque he estado dos semanas fuera, porque si no lo sabéis, pues me he casado, soy una mujer casada y me fui dos semanitas de vacaciones, de luna de miel y entonces pues aquí se va a ver, pues claro que el Bujol mío es rápido y es conciso, así que... ¿Algo más lo tenía que tener? En fin, ya ha empezado el invierno, el anterior Bujol íbamos a sentir antes. Lo habíamos estado mirando antes y era como, Dios, hace un mes íbamos a sentir antes con un calor horroroso y mira, invierno. ¿Qué es la manga? 4 grados. En fin, pues nada, empiezo yo con mi Bujol. Los libros que conseguí primeros fueron estos dos de aquí, que es El Sermón del Fuego y El Mapa de Huesos, que los vi de segunda mano en la página de Facebook de 20 de Cambio de Libros en España. Ya dejaré el link abajo porque no lo preguntéis mucho, y nada, me costaron 20 euros los dos, con gastos de bio incluidos, y la verdad que están súper bien, están como leídos una vez y ya está. No están rotos ni nada, ya me he leído el primero, así que en el wrap up de noviembre os lo explicaré, y nada, pues que estén muy contentas de esta pastera porque siempre encuentro alguna cosita. Vale, yo este mes, pues evidentemente, pues no me he comprado más que un libro porque en el vuelo hacia Nueva York, yo me llevé el libro que estaba leyendo actualmente, pero claro, yo sabía que me lo podía acabar, que había la posibilidad de que me lo acabase. Entonces dije, coño, Kari, pues cómprame uno por si acaso. Y entonces, como la cucho me dijo que había leído buenas críticas, digo, pues bueno, y como me llamaba, dije, pues mira. Y me compré el piso 1000, que como podéis ver en mi actual lectura, todavía, y bueno, pues en ello estoy. La verdad es que me llamaba la atención porque pensaba que era una distopía, y ya os cuéntame el mes que viene que me aparece porque no es lo que esperaba. Pero bueno, aquí está, mi libro de viajero del mes. Luego, cuando fui a buscar estos de segunda mano, pues me fui a un centro comercial y claro, yo le decía a mi novio, que es el que me está dejando los libros de Harry Potter enteros, que por favor se comprara el nuevo, del legado maldito, porque así cuando termine, pues me lo leía. Y que claro, como la colección es suya y se lo va a quedar él, pues que lo pagará él, ¿sabes? Entonces, y total, que dijo, bueno, va, pues te lo regalo, es decir, te lo compro yo y te lo quedas tú en tu estantería. Y sí, hacia lo que comentí, me compró el legado maldito de Harry Potter, que no es de J.K. Rowling, que mucha gente lo dice, y no, está inspirado en el mundo de J.K. Rowling, pero está escrito por John Tiffany y Jack Thorne. Y nada, esto es en plan teatro, ya lo tengo, lo tengo ahí solito, porque no tengo ninguna colección más. Pero bueno, ya lo leeré cuando pueda. En fin, que al final me pago la mitad del libro. Y ya por último, un cucho libro que yo volví de mi gruma de miel, y claro, me encuentro con que mi cucho se había cortado de mí. Y es que, por si no lo sabéis, a finales de octubre salía por fin la segunda parte de los cómics de la élite, que es La saciedad de la rosa, de Mary Bloom. Y nos ha sacado muchas ganas de leerlo, y mi cucho, aparte de ir a comprarla a ella, pues me lo ha regalado a mí. Así que, muchas gracias, de nada, tenemos muchas ganas de leerlo. Que ya lo he empezado y, yo aún no, como podéis comprobar, pero tengo que ponerme ya. Y ya está, ya está aquí. Luego conseguí también un Funko. Pero no lo has traído. No lo he traído porque si no se me rompe. Pero dejo aquí la foto del Funko que he conseguido. Que ya lo puse en Instagram, si lo seguís en Instagram, pues ya lo podéis ver, pero si no lo seguís... Pero pues acaso. Y ya está, esto ha sido todo. Que ha sido... Breve y conciso, pero el mes que viene venimos cargadas, porque ya hemos comprado. Sí, la vuelta ha sido productiva. Así que, ya está. Y ya está. Y como siempre, si os ha gustado, dadme gusta, comentad, compartid, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Cucho, besitos. Chau. Chau. Chau.